Televisión española contra la droga Aunque todo se ponga muy cuesta arriba Aunque los problemas no parezcan tener fin Aunque parezca imposible salir adelante No te rindas Jamás caigas en la droga Porque después de una etapa mala Viene siempre una buena Motociclismo, gran premio de Brasil Todo el espectáculo y la emoción de las dos ruedas Las mejores máquinas Los mejores pilotos del mundo En directo desde Río de Janeiro Campeonato del mundo de velocidad Gran premio de Brasil Mañana por la tarde en la 2 ¡Gracias! 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 Con tu asistencia, con tu apoyo Lo haces grande a tu club Liga Nacional de Fútbol Profesional Parece una cosa sencilla Pero amigo, a nadie se le había ocurrido Y ha sido Ford Que este mes, además de todas las ventajas Ford Te permite diseñarte tu propia oferta Con tu Bono Ford Bono Ford te da unos puntos Que tú empleas para llevarte gratis Los extras que más te gusten Aparte de todo lo que traen los Ford de serie Que es mucho Por ejemplo, este fiesta Bonito, ¿eh? Pues yo con mis 10 puntos Elegiría Security Ford Y techo solar O mejor Llantas de aleación Tú eliges Ven a tu concesionario O llama ¡Ya!